Destrucción en el centro y sur de Chile por incendios forestales. Miles de personas volvieron el sábado a sus casas arrasadas por el fuego. Pero mira, ya no quedó nada de mi casa, nada. Como tú puedes ver a nuestro vecino de frente, ya en el frente se quedó un vecino. No pudo salir, se murió quemado porque no quiso abandonar su casa. Pero yo quedé solo porque yo vivía solito acá. Las zonas más afectadas están cerca de las playas del Pacífico, donde operan empresas vitivinícolas, agrícolas y madereras. A raíz de la emergencia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el viernes el estado de excepción por catástrofe, para disponer de todos los recursos necesarios para sofocar las llamas. El gobierno informó de 19 muertos, pero advirtió que se trata de un balance muy provisional y que la cifra de fallecidos podría aumentar. La prioridad, como decía, está en los incendios de la región de Valparaíso, por su cercanía a zonas urbanas. Ahí fundamentalmente tenemos varios incendios, pero dos son los de mayor preocupación. Hasta antes del mediodía del sábado se habían registrado 92 incendios. 40 de ellos ya fueron controlados, mientras brigadas batallan contra 29 focos. El fuego ha consumido unas 43.000 hectáreas en el país. Fue muy rápido, el viento salió y como que nos encerró desde el jardín botánico y saltaron en así unos trozos de brasa prendidas. Mi casa está allá al frente, la estoy viendo cómo se quema. Una ola de calor con máximos de temperaturas agobia estos días a los países del cono sur, donde el fenómeno climático natural del niño se agudiza por el calentamiento global provocado por la actividad humana, según especialistas. Las alertas por persistente calor sofocante rigen desde esta y para la próxima semana en zonas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y por supuesto Chile.